¡Por el zombi de tu abuela, weón! ¡Es un puto misdredos! ¡Mira ese rostro, weón! ¡Mira esa carita de felicidad! ¡Ni siquiera tenés cuenta que esta mierda es más mala que depilarse con chicle conchetumare! ¡Corre mientras puedas, weón! ¡Oh, espera! ¡No podís correr porque tiene mal de ojo! ¡Cagamos! ¿Pero qué nos va a hacer esta cabecita linda flotante? ¡Descórchate, grande del cuilo, sapoculeo! Porque más te vale que esta guani te vea o te va a usar de cundra en Pueblo Lavanda, weón. ¡Esta weá come miedo y lo sazona con tus lágrimas! ¡No te ve como nada más que una máquina de comida parlante y caminante! ¡Esta cagada te va a asustar hasta que te convertrás en una jalea meada en el suelo cada vez que tengas hambre, weón! ¡Así que prepárate para la crisis de pánico, para el desayuno, para el almuerzo, para la cena o cuando se le cante el ojo a este fantasma culeado! ¿Y qué va a hacer al respecto, weón, si es un puto fantasma? ¿A menos que sea ese maldito culeado que le pega a la abuela en patota por la espalda, weón? ¡Su única esperanza es tener otro fantasma capaz de destruirle la jeta! ¡Y los fantasmas son terribles! ¡Casos, po, weón! ¡Son más difíciles de encontrar que estos weones que pescan los videos y ponen la fuente! ¡Te estoy viendo, conchetumare! A veces esta zapata del caleuche anda con un papel de mierda que se llama hechizo. ¡Pasa de culearte a reculearte! ¿Gengar? ¡Que esa, weá, hermano! ¡Misdrebos puede usar rayos psíquicos! ¡Se suena a los mocos con tu weá fea! ¡Intenta meterle de rayos, vos, conchetumare! ¡Métele un terremoto, vos, weón! ¡Uy, combate cerrado! ¡O mételes para tal volar a que queráis, weón! ¡No le va a hacer ni una mierda a esta cagada! Y no creáis que si llegáis a matarlo sería suficiente, weón Porque te matará de vuelta con una canción, conchetumare ¡Vos ni siquiera sabías hablar, weón! ¡Y esta sádica culiá terrible! ¡No le ha estado muerto, weón! Hermano, la weá también puede aprender joyas de luz, trueno, golpe aéreo y tóxico Se tira peo, habla, de todo, usted le puede pegarle ¡Es así de brígida! Y anda llamando un sexorcista porque además esta joya evoluciona a una forma más fuerte, más rápida Y que usa un sombrero de bruja terrible pulento conchetumare Para tormentarte desde kilómetros de distancia ¡Consigue un misdrabos y cómete el miedo igual que te devoráis las pichulas, weón!